El Ministerio de Educación tiene varios planes de trabajo y varios actores que vienen desarrollando a nivel nacional. En ese sentido posiblemente esté llegando lo que usted ha dicho, se va a la escuela, ¿no? Pero eso pues hay que los directores de las instituciones educativas lo tienen que manejar. El día de hoy hemos tenido una reunión de suma importancia para ver la parte pedagógica. Estamos en la elaboración del plan educativo regional, estamos en la elaboración de la UNICEA, unidad de medida de la calidad educativa. En ese sentido nos hemos reunido para ver esos puntos, toda vez que el día 4 tenemos una reunión en el Ministerio de Educación para plantear que el Ministerio de Educación esté designando presupuestos para planes de gran envergadura para mejorar la calidad educativa. ¿Desde el escritorio ustedes qué proponen? Nosotros no estamos en el escritorio, siempre salimos. Si tuviéramos en el escritorio... Una cosa es estar en el aula, pues, me refiero a eso, ¿no? ¿Desde el escritorio ustedes qué proponen? Porque desde el aula hay otro tipo de enfoque. Ya, nosotros desde el escritorio conocemos que en aula trabaja más de 22 años en aula y en la zona rural. Ha caminado una hora de subir y una hora de bajada. Yo conozco la realidad de la educación. Entonces usted, con mayor experiencia, ¿qué está proponiendo? Estamos solicitando un presupuesto de acuerdo a los planes que vamos a presentar, a que el Ministerio de Educación nos designen un presupuesto y así mejorar la calidad... ¿En qué tiempo? ¿En dos días, tres días? ¿Y de ahí se acabó? Porque al año un maestro, usted es docente, ¿ah? Al año un docente es capacitar al año seis días o siete días máximo. En las vacaciones de medio año y en las vacaciones de enero. O un día, casualidad. Esa es la verdad. En una capacitación de un día, dos días, o una semana máximo, el maestro no va al poder... Por eso, o sea, ¿cómo el presupuesto que están solicitando es para qué? ¿Para hacer capacitaciones dónde? Capacitaciones, se van a firmar convenios, una segunda especialización. Tenemos un plan muy amplio. Entonces, queremos primero que se apruebe el plan para dar a conocer y una vez que se tenga el presupuesto, diremos, esto es lo que hemos prometido, esto se va a hacer. Dígame, ¿cuándo vamos a tener nuevo director de Lugiel? El señor lo aquí había indicado que ya iba a haber uno nuevo. Bueno, es responsabilidad del director regional. Pero usted es su jefe sobre él, ¿no? O sea, ya ha dicho ya, ¿cuándo hace la fecha? Todavía no nos hemos reunido al respecto, no hemos visto... Pero es urgente, Lugiel es un caos. Claro, posiblemente, pero hay que ver cuándo vence su designación. ¿Ya venció? ¿Y el señor lo ha dicho? Pues hay que ver. Si ya lo ha dicho, posiblemente, como esa autoridad competente, ya debe estar designando su reemplazante.